La castidad es la realidad del corazón. Esto es lo nuevo que trae el Señor, que la castidad no es lo que se ve, no es un acto, no es solamente un acto, que yo veo un acto de impureza y lo juzgo, que este está impuro. No, no es esto, que es la realidad del corazón, son los deseos, son los pensamientos, son también, a veces una persona puede no hacer nada y no tener corazón casto, porque está muy súper reprimido y tiene mucho nervio, todo perfecto, perfeccionismo, lo que sea, y detrás de esto puede estar una falta de castidad del corazón. Entonces el Señor mira más al fondo, mira lo que hay dentro en el corazón y a veces uno puede tener un pecado incluso impuro y tener corazón casto, porque con todo su corazón ama al Señor y está unido con Él. Y la castidad al final es esto, tener corazón dedicado al Señor. Y no pasa nada, tienes un pecadito, lo confiesas, lo vives con el Señor y tu corazón es del Señor y por tu historia puedes tener un pecado. Y por esto hoy hay que pedir al Señor más para que entre en el corazón, para que haga este corazón suyo, para que yo dependa de Él, para que yo tenga alegría de la presencia del Señor en mi corazón, porque este es corazón casto, este que es corazón alegre por presencia del Señor y no se deja llevar por lo superficial, no juzga lo superficial. Esto lo hacen los judíos. Pero los cristianos ya miran al fondo del corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!